En las maldas de aquel cerro, su milipaja vuela con el viento. En las maldas de aquel cerro, su milipaja vuela con el viento. Así vuela tu hermosura, su milipa, dentro de mis pensamientos. Así vuela tu hermosura, su milipa, dentro de mis pensamientos. ¡Suscríbete al canal! 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 En la plaza de Chargana, su milipaja vuela con el viento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!